Bien, última parte ya de la presencia de este gran cantante con nosotros, Gabriel Arce, un gran amigo, un artista, realmente un artista, alguien que uno lo deja en un escenario y sabe qué hacer, que no es fácil, lleva mucho tiempo, mucha observación, porque uno trae la materia prima, pero hay que darle molde. Pero hay un trabajo psicológico bárbaro, porque imaginate vos que llegás con un repertorio armado, pensando, esto es lo que yo tengo que hacer, y entras a mirar las caritas de la gente, y decís, no, esto no pinta acá, o haces el primer tema y la gente, hielo, hielo, decís, upa, acá hay que hacer un cambio. Entonces uno tiene que leer eso, tiene que leer eso, tiene que leer también que si yo entro pasado energía, y hay gente que te mira como diciendo, ¿y este loco? No conectó, seguro. Entonces vos tenés que hacer todo un proceso, no es tirarte al agua así nomás. Y más nosotros, ¿no? Que en realidad no tenemos toda esa infraestructura de, bueno, productor, asistente, el que te va tirando hasta el agüita. Es que para nosotros, Fernando, es un empezar de nuevo cada día. Sí, sí, siempre de cero. Siempre de cero arrancamos, porque no venimos en la ola, tenemos que tirarnos todas las veces, y todas las veces pasan cosas diferentes, y hay gente que, claro, es terrible adrenalina, hay gente que te conoce, hay gente que no, hay gente que dice, mira, ¿y este quién es? Sí, pero uno igual... Y se cuchichean entre ellos, y dicen, no, mirá que este canta en tal lado, y tal, y tal, y tal. Y a vos te escuchan y se dan cuenta, o sea, uno a veces la barrera también la da la calidad del espectáculo que ofrece, ¿no? Que a veces el espectáculo es uno con una pista, como en tu caso. Sí, 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 no queda otra, ¿no? Porque la música que hacemos requiere una banda de doce músicos, diez músicos. ¿Cómo haces, no? Es lamentable. A mí sería fascinante tener dos, tres trompetistas, trombonistas, piano, bajo, timbales, congas, bongó. ¿Y ahora que es todo sintetizado? Sí, pero el sonido, el sonido de la salsa, viste que ahora en la cumbia sí la disimulan mucho con esas cosas eléctricas que tocan ahí, que parece algo, pero suena algo, ¿no? Está, pero por algo está, los timbales como ese que tenemos acá, están las congas con su cuero de verdad, bien amplificaditos, como debe ser, los accesorios, güiros, campanitas, cosas, todo eso es impagable. Eso es impagable, es la realidad, el sonido. Aparte, está el toque humano, está la mano de la persona. El alma, ¿no? Viste que hay mucha gente que le gustan los discos de vinilo y no le gusta el sonido. Sí, por el sonido, sí. Bueno, en esto casi es una comparación, más o menos, ¿no? Pero es así. En el disco de vinilo escuchabas el ruido de la puga, escuchabas, era otra calidez del sonido, ¿viste? Esto es igual, el tipo tocando en vivo, no hay con qué darle. ¿A dónde querés llegar con la música? ¿Dónde te gustaría llegar? Mira, tengo un sueño, ya no, ya a la edad uno dice, a esta edad, pero nunca se sabe el vuelco que puede dar las cosas, ¿no? Pero me gustaría ir a Puerto Rico, me gustaría poder estar, aunque sea un tiempo, en Puerto Rico y, bueno, y poder cantar. Sí, claro. Poder cantar. Es la meca, ¿no? Un poco de la salsa, ¿eh? Sí. Cuba se volcó mucho ahora para un ritmo que le llaman timba, que justamente este lunes en el programa de nuestra amiga Anabel vamos a hablar de la timba. La timba es un ritmo que es como un ritmo medio de protesta a la salsa, pero hecho en ritmo, ¿no? Ahí va. Hay que explicarlo, sí, tiene otra evolución, ¿viste? Otra evolución rítmica diferente que los cubanos quisieron ponerle porque ellos nunca aceptaron la palabra salsa, porque la palabra salsa en realidad es comercial. Sí, claro. Es comercial. Aparte era por una salsa, además. Guaracha, rumba. Era el chingre para una salsa. Sí, en una radio había un programa que se llamaba Salsa y Sabor, creo, algo así. Y se le decía por la mezcla de condimentos que tenía, rumba, guaracha, son, guancó, o sea, una mezcla de ritmo, entonces le pusieron como una salsita, échale salsita, decían, por el sabor, ¿viste? Sí, sí. Y a los cubanos nunca les gustó eso. A los cubanos nunca les gustó. Y bueno, y referido a este tema que vamos a cantar ahora, porque hay otra parte que nos estábamos olvidando de Colombia. Claro. Colombia tiene una fuerza enorme también. En Colombia hay unas bandas espectaculares. Tienen su estilo también definido. En la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali es el centro. De Colombia vienen los guancó, ¿no? Hernán Rojas estaba, el cantante antiguo de los guancó. Y no me acuerdo si alguno de los integrantes. En Colombia es de donde nace la cumbia. Claro. De ahí sale la cumbia, básicamente. Por ahí después se deformó cuando vino para acá y ha pasado de todo, pero la cumbia es colombiana, que quede claro. Y Azuquita para el café es de Gran Combo Puerto Rico, también lo digo siempre, porque la gente cree que es de una banda de acá y no, no, no es así. La cumbia es colombiana. Acá hay gente que la interpreta muy bien, prolijamente, más o menos está claro, por nombrarte a alguien, yo qué sé, el Chacho Ramos, ponele. Tocan bien la cumbia, la hacen prolijamente. Pero han tenido que adaptarse a que somos un país fronterizo. Uruguay, vos viste, la influencia que tiene de Brasil, la influencia de Gaúlla es tremenda. Y la influencia que tenemos del litoral, del río Uruguay, de los chamamés y todo eso, también es impresionante. Entonces acá la cumbia es una... Pero ahora tenemos para despedirnos... Ahora sabés que tenemos para despedirnos del grupo Nietzsche, de Nietzsche, de Cali justamente, sin sentimientos se llama el tema. Sin sentimientos. Sin sentimientos. Y esto ya es salsa polenta, ya es salsa... De la buena. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, ni era la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz. Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes qué ver. Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos tiña el cabello y se acabe lo bello. Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin piel. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Estoy pensando en amarte una vez más. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no. Dice que no, oh, oh, sigo pensando. No, oh, sigo pensando. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no. Que mi corazón dijo que no, y no, y no Oye mamita dijo que no Estoy pensando Estoy pensando en tenerte una vez más Pero no mami, vete Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Oh, 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 si sigo There must be a song That doesn't remind me of you Así que querían otra Y se vino, eh ¡Abre la puerta! Mami ¡Ay! Abre la puerta, pum pum Abre la puerta, tan tan Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Pensabas que no venía Pensabas que no venía Pero aquí me tienes ya Abre la puerta, ligero Que te vengo a saludar Si no la abres, ligero Yo te la voy a tumbar ¡Pum pum pum! ¡Ama! Abre la puerta, pum pum Abre la puerta, tan tan Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Que te la voy a tumbar De comer nada queremos De comer nada queremos Solo queremos entrar Si hay de comer, comeremos Y no queremos y no queremos Y no queremos más nada Si hay de beber, beberemos Y no queremos más nada ¡Ajá! Abre la puerta, pum pum Abre la puerta, tan tan Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Y no queremos más Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar ¡Ajá! Abre la Brasil Abre la A ver cómo están las garotas Y los garotos Abre la puerta, ábrela 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 Abre la puerta, que vamos a parrandear Abre la puerta, mamita O te la voy a tumbar Abre la puerta, que vamos a parrandear Pensaba que no venía, mira Pero aquí me tienen ya Abre la puerta, que vamos a parrandear Cantando con mi amigo Fernando, mamita Mira, en el 30 Para gozar y bailar Sí Se vino, eh Con Fernandito ¡Ajá! ¡Rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos arriba! Abre la puerta, que vamos a parrandear Abre esa puerta, mamita Oye, te digo a ti O te la voy a tumbar, mamá Abre la puerta, que vamos a parrandear Vamos a parrandear Cantando plena aquí en Punta del Este Pa' todo Maldonado ¡Qué barbaridad! Abre la puerta, que vamos a parrandear Con toda la muchacha del canal Que se han puesto todos a bailar, caballero Abre la puerta, que vamos a parrandear Esta planita bien sabrosa ¡Abre la puerta! Que te voy a visitar ahora mismo, eh ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Y nos vamos, eh ¡Ahí! ¡Qué rico! Abre la puerta, mami ¡Abre la puerta, mami! Muchas gracias, muchas gracias Placer enorme There must be a kiss To thrill me like you used to do I look for a way to be happy Happy with somebody new Oh, there must be a way But I can't find a way without you But I can't find a way without you A ver... To that's why you need to be a kiss I just need to do